Alumnos del Tecnológico de Boca del Río se quejaron por cobros de la institución. Señalaron que les están solicitando 2.400 pesos por concepto de reinscripción, pero si no pagan no pueden estudiar. Luis Hernández, uno de los quejosos, señaló que las clases inician el 7 de septiembre, pero no todos cuentan con recursos para solventar la reinscripción. El Instituto Tecnológico de Boca del Río está haciendo un cobro de 2.400 pesos para reinscribirse. Esta situación está afectando a muchos compañeros de diversas carreras y nosotros venimos a solicitar a la dirección de la escuela lo que es un descuento por esta ocasión, dado a que muchos compañeros por la crisis económica y la pandemia no pueden pagar. El Instituto Tecnológico de Boca del Río está haciendo un descuento y quedando un total de 1.610 pesos. Es por eso que venimos a solicitar que el Instituto Tecnológico de Boca del Río haga lo mismo. Buscan acercamiento con el director del plantel, sin embargo, no existe respuesta. Esta situación está afectando a 2.100 alumnos de diversas carreras. Tuvimos un contacto, un acercamiento. Nos comentó que pasáramos hoy a platicar con él, a dialogar con él, pero no hubo una confirmación. Es por eso que estamos tomando las vías, para ser escuchados. Recordó que muchos padres de familia se quedaron sin empleo por el coronavirus y no podrán solventar la reinscripción. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!